Música Para brincarte bien, para acertarte bien, para pasearte bien Para que el suco le caiga en su brazo Y le caiga en pedazo ¡Bien! ¡Fíjalo! ¡Qué piquillo! ¡Uh! ¡Rosco! Música Música Mira, mira, fue un trabajo Música Para que el suco le caiga en su brazo Música Mejor que acá te busque Música Música Dobla el lomo otra vez Música 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 Y que lo que, vamos a entender ¡Fígalo! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Qué, qué, 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 qué lo que Y que lo que, vamos a entender ¡No quiero Paco Paco en mi hogar! Fija, mira, busca un trabajo ¡No quiero Paco Paco en mi hogar! Para que del gusto le caiga su branto ¡No quiero Paco Paco en mi hogar! ¡Eh! Por sea que te guste ¡No quiero Paco Paco en mi hogar! ¡Dobla el lomo otra vez! ¡Rap, don! No molesta el gasto, Jim ¿Cómo va a ser? ¡Rap, don! No molesta el gasto, Jim ¡Rap, don! No molesta el gasto, Jim ¡Rap, don! No molesta el gasto, Jim Si te come queso, te mire, mi gato Las mujeres de ahora no quieren bagazo ¡No quiero paco en mi hogar! para que te coman los tobillos la música de Alex Croyer